Hija de la reconocida conductora Talina Fernández, la dama del buen decir y de Jorge Levy. Desde pequeña Mariana Levy se enamoró de los foros y reflectores, siempre tuvo deseos de actuar y cantar. En los ochentas formó parte de la banda mexicana Fresas con Crema. La noche yo me voy con mis amigas, al disco, a bailar y a platicar. Los aceres del destino la llevan a convertirse en actriz, sería con la pícara soñadora, personaje protagónico con quien sería reconocida internacionalmente. En una telenovela que conocería a su primer esposo, Ariel López Padilla, patrimonio del que nació María López Levy, sin embargo el amor terminó en divorcio. En el 2000 se volvería a dar una oportunidad y se casó entonces con José María Fernández el Pirro, con quien lo pruebó a los hijos. Viernes 29 de abril del 2005, era pasada de la una de la tarde y la actriz salía de su casa en su camioneta familiar. Ahí sus tres hijos, su esposo y siete pequeñas más, con grupo, parque de diversiones, para pasar la tarde con motivo del festejo del día de niño. La tarde era agradable y en apariencia tranquila, hasta que los gritos de las pequeñas pusieron la alerta a Mariana en pleno alto. Con terror gritaban que habían visto a algunos hombres con pistola, entre los vehículos que se encontraban parados en el semáforo. Mariana les pidió que subieran las ventanillas y no hicieran nada. La carrera y trayectoria artística la edición, el grupo musical Fresas con Crema, desafortunadamente damos esta noticia, nos comentan que fue un asalto. Desde aquí, y me imagino que todos mis compañeros en Televisa se unen a una de las personas más lindas que hemos conocido. Y me decían, nos asaltaron. No entendía que si Mariana me mandaba decir o que si... Salgo de ahí. A medio maquillar. Y llego a donde me dijo Piru, que estaba... Y entro buscándola. Y digo, mi hija, ¿dónde está mi hija? Y una enfermana me dice, estaba en el sueño. Piru reaccionó llevándola a un hospital, pero ya era demasiado tarde. Mariana Levy había muerto a causa de un infarto fulminante provocado por el terror al peligro. La noticia tomó por impacto a los medios de comunicación y a todos sus seguidores. Entonces, apenas una semana antes, había festejado sus 39 años de edad. Mariana fue velada en su casa. Amigos y familiares, así la recordaron. Una enorme pérdida. Una mujer maravillosa. Mariana era un encanto de chica. Y bueno, pues... La para Talina es la pérdida de la niña en sus ojos. ¿Cómo no? Una gran mujer, una gran madre, una gran hija. Y pues, bueno, muy triste y muy enojada. Pues, una madre, una amiga, una gran mexicana y... Y pues, bueno, estamos muy... Muy acostumbrados. Sí, por supuesto. Poder a alguien, mi querida, y a alguien tan linda, y a alguien tan especial y buen filho. Una niña buena, adorable. Una madre maravillosa, una hija maravillosa, una hermana maravillosa, una esposa maravillosa. Los valores que sembró Mariana valieron la pena para su hija, su máximo ejemplo.